Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según el lugar en donde estés o a la hora en la que nos escuches. Gracias por estar allí escuchando nuestras palabras. En estos cinco minutos de español a la mitad de la semana, justamente, vamos a hablar de las palabras. En inglés palabras se dice word. La gente dice, a las palabras se las lleva el viento. Pienso que este dicho muy común y antiguo es una gran mentira. Las palabras son poderosas, nos impactan. Muchas veces, retenemos cosas que nos dicen de pequeños nuestros padres, a veces sin pensar, y nos hacen daño. Palabras tales como, eres malo, no prestas tus juguetes. A mí, mi mamá me decía, pero si eres cabezadura. Male was cabezadura, Heather Stubborn. Era cabezadura, ahora no lo soy. Con las palabras nos relacionamos con los demás. Trabajamos, vivimos en sociedad. Con palabras nos enamoramos. Es importante seleccionar las palabras, pues ellas tienen intención. Por eso, estoy muy de acuerdo con la tradición de los toltecas, recuperada en el libro de Ruiz de los Cuatro Acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Be impecable with your words. Ruiz de Four Agreements. Para ser impecables con nuestras palabras, tenemos varios cognados que explican un mensaje así. Asertivo. Asertive. Claro. Clear. Concreto. Concrete. Correcto. Correct. Conciso. Concise. Cortés. Cortés. En otras palabras, no hablar por hablar. Recordar que tenemos dos orejas y una boca. Two ears and one mouth. ¿Y lo de ser concretos? Sí, se nos van los cinco minutos y todavía tenemos otro dicho. Lo bueno. Lo bueno, si es breve, dos veces bueno. Lo bueno. Y aún lo malo, si es poco, no tan malo. The good, if brief, is twice as good. Muy claro, ¿verdad? Hacer concretos y concisos. ¿Y tú? ¿Cómo eres con tus palabras? ¿Te enamoras con palabras? ¿Y cómo mejorar nuestras palabras en español? Te damos la solución. Clica aquí en nuestro sitio Spanish Up To You y tendrás podcasts, talleres en vivo, yoga, videos, artesanías, noticias. Todo preparado a tu medida, pensando en ti que estudias español como segunda lengua. Y la mayoría del sitio es gratuito. Español a tu medida. ¿Y cuánto cuesta si quieres pagar? El primer mes, un dólar, para que lo pruebes y te enamores de Spanish Up To You. Haz clic en este enlace y comienza a practicar. Nos vemos en nuestros talleres o los viernes en el Facebook o en clase de español. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Y si te gustó, compártelo. Hasta pronto. Chau, chau.